Salida del bueno 502 con destino a Palma de Mallorca, pasajeras con tarjeta de embarque, embarca en puerta 92. Salida del bueno 502 con destino a Palma de Mallorca, pasajeras con tarjeta de embarque, embarca en puerta 92. Salida del bueno 502 con destino a Palma de Mallorca, pasajeras con tarjeta de embarque, embarca en puerta 92. A Palma, Isabel. Venga, vamos. Señales horarias son las... Será maravilloso viajar hasta Mallorca, sin intensidad de tomar el barco o el avión, Solo caminando en bicicleta en autoestón Y no olviden nuestra ensaynada mallorquina. Es inevitable. ¡Oh! ¡No comprendo cómo me puede pasar esto! ¡He probado con todos! ¿Con todos? Sí. ¿Has probado con Julián, el comandante? Te encantará. ¿Y tú también vas a Palma? Palma. Y hasta quiero ir a Palma, el nacismo de camarada. ¡Ay! ¡Tú eres de Córdoba! Señores pasajeros, dentro del revés instante, tomaremos tierra en el aeropuerto San Juan, en Palma de Mallorca. Por favor, abrochense los cigarrillos y mantengan el vertical de su repano en posición horizontal. No lo fumen hasta que lleguemos al edificio terminal. Por lo elito, el comandante Pelayo García, por su diluculación del calypso, les damos la bienvenida y consigamos darles nuevamente aborto. ¡Algo que declarar! No. ¡Algo a la maleta! ¡Bonitas! Exe. Atracción fatal. Ocúpese de las maletas. Sí, señor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Qué frío hace en esta isla! ¡Buenas cosas! ¿Qué deseas? ¡Dos dobles! Sí. ¡Sí! ¡Dos habitaciones dobles! ¡Imbécil! ¡Inepto de la hostelería de España! ¿A nombre de quién? A nombre de Encarna San... San Martín. Aquí tiene su llave. Bienvenidas al hotel. Gracias. ¿Botones? Sí, señor. Acompañe a las señoras al bungalow. Muy bien, señor. ¡Oh, qué lluvia! Pero ¿cómo es posible que pueda llover en Palma de Mallorca? Bueno, esto es una lluvia de verano que pasa en un pispán. No te preocupes. ¡Oh, no! ¡Encarna! ¡Encarna! Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué pasa con la luce, niño? A ver, déjame a mí. Otro problema más. Hay que ver España cómo está en sus adentros. Déjame. Jodió. Vamos a ver. A ver. Dale. Vete para allá, Encarna. Yo voy para allá. Bueno, espérate, que yo voy a intentar manejar estos mandos. ¿Tú lo ves? ¿Lo ves por ahí? Sí, pero es muy mal, ¿eh? Dale, Isabel, con los dedos. Se enciende el cuarto baño. Bueno, voy a mirar a ver. ¡Ay, Dios mío! De gran poder. Isabel, hace el favor de éstate concentrada. Dale tú ahora. Pero dale, no le des a la vez que yo le doy a migra de España. Dale tú. Dale, dale. Dale, dale. Y toma. Muchas gracias, señor. ¡Ay, qué bonito burgalo! Se dice búnggalo. Isabel, ¿cuántas cosas tengo que enseñar todavía? ¡Qué bonito es el sol en Palma de Mallorca! ¡Y cuando no llueve! ¡Ay, qué desesperación! Mira, que venís de vacaciones y se ponés a llover. ¡Esto es el sol! Vamos a ver qué ponen en televisión. El tiempo de España. Y ahora esto. ¿Cómo se enciende? ¡Ay, hoteles de España! Isabel, veamos la televisión... ...de España. ...ha celebrado un desayuno esta mañana de trabajo con su homólogo español, Carlos Pitillo, en el que ha dicho... Mi... Mi... Mi café estaba frío y por eso no me lo pude tomar. Estas palabras fueron... 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 Fueron corboradas... Fueron... Por... Eh... Su homólogo español, el señor Carlos Pitillo. ¡Ah, uh... Hubo una gran confusión porque... Toda la gente que se encontraba en ese momento en el desayuno de trabajo, tanto asesores fiscales como... Eh... Como médicos, abogados y... 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 Ay... Y peritos... No... Eh... No, 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 no... 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 Ahí... No... No pudieron asistir al desayuno de trabajo. Estaban en... En Berna, Donde... El... El... El ministro para asuntos internos de Berna Había acelerado una comida con... Eh... George Bush En donde... Mmm... Bueno... Eh... Fue... 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 Es... Se plantearon problemas unilaterales, obviamente, sobre el tema del... 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 De las viviendas... De las viviendas para las abejas... En... En... París. Eso. Buenas noches y que... Y que... Saler. Y que... Y que descansen. Hola. Bienvenidos a nuestro programa teórico divulgativo que acerca del cuerpo empezamos en este momento. Gimnasia a tope. Para mantener tu cuerpo en forma, ven a nuestro espacio como mantener tu cuerpo. En forma. Eh... Sobre todo en los primeros días de lactancia o de lactación. De lactación de Atocha, de lactación de Chamartín o de lactación de cualquier mes del año. ¡Ajá! Venga. Cada uno desde su pantalla. Empezamos. Venga. Y... Respirando. Expulsando. Respirando. Expulsando. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Sin apretar, sin hacer esfuerzos. No te vais a hacer caca. ¡Ajá! Venga. Arriba. Y abajo. Arriba, mariquita. Para arriba. Y arriba metiendo el pubis. Lo comía. Sí. Y ahora las dietas. ¡Uh! Lo comía. Judías con chorizo. No lo comía. Gapas al ajillo. Lo comía. Y... Arriba. Y caja box. Y caja box. Metiendo la femoral. Expandiendo el glande. Sí. Arriba. Y uno. Y dos. Lo. Cojo box. Caja box. ¿Quieres? Arriba, mariquita. ¡Vamos! ¡Uh! Éxtasis. Éxtanos. Éxta. Me gusta a mí. Me la cojo yo. Esta noche, el coche. ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias, gracias. Son ustedes muy amables. Bienvenidos a esta noche, el coche. Ya, sin vacilación, vamos a presentarles al primer concursante de la noche. Que seguro de... Esto. Buenas noches. Su nombre, por favor. Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Carlos, Carlos. Carlos Juanco. ¡El Juanco! ¡Eres gracioso! ¿Por qué viene usted a concursar? Porque me llevo ese coche. ¡Ese coche! ¿Y de dónde viene para llevarse ese coche? De Santillana del Mar. ¡Santillana del Mar! ¿De qué marco? Del de Abá. Del de Abá. Bueno, ya pasamos a concursarles el... Digo, a concursarles. ¡Oh, qué estúpido! A concursarles, he dicho. A presentarles al siguiente concursante. Buenas noches. ¿Qué su nombre, por favor? ¡Sorbete! Sorbete. ¿Profesión? Ahora no cae, no se lo sabe. ¡Monja! ¡Monja, monja, 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 monja! ¡Mucho gusto! ¡Qué bonito, encantado! Bueno, vamos a poder representarnos al siguiente concursante de la noche, que nuevamente se trata de don Justino García Pelayo, guardia de la porra. Don Justino, ¿a qué se dedica usted? A poner multas. A poner multas. ¿Y se llama usted Justino? ¿Qué nombre sí? ¿Y se llama usted? No, ya se llama Hito García. Hito García. Se llama Hito García. Se llama Hito García. Bueno, pues nada más, ya conocí usted a nuestros prevenciones churrantes. Vamos a pasar ya a las preguntas. Por favor, por 25 ecus, ¿dónde está situada la Torre Eiffel en Soria, en España o en Estambul? No, en ninguno. En Albacete. ¡En Albacete! Bueno, muchas gracias. Amigos, no se olviden ustedes de concursar. Escriban muchas cartas. Y mañana nos veremos en esta noche, el coche. Señoras y señores, por causas ajenas a nuestra propia motivación, nos vemos obligados a parar la programación. que ustedes estaban viendo. Gracias. Sí. Mientras tanto, ustedes podrán permanecer a sus pantallas. Como les iba diciendo, si ustedes tienen pantallas, ríanse. Digo, las pantallas. Ustedes tienen pantallas, ¿no? Pues hagan el favor de permanecer delante de la pantalla, porque si ponen detrás, no van a ver nada. Me caen los follos. Oye, los follos. Me voy a agachar por los follos. Los follos. Y vamos ahora a cambiar de hoja, porque ojalá venga ahora la imagen. Perdón, ¿me hacen señas? ¿Sí? Gracias. Ya lo sabía. Me dice que continúe, porque soy una presentadora continuidad. Ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar de pierna. ¿Verdad? Ay no. Vamos a cambiar la piscina. Ajá. Ajá. El triángulo, ¿ya? ¿Tú comprendes que te va a freír las papas? ¿Que te compras en la catala de comer, hombre? Por favor, déjate, guillota. Sí. Joder, Ramón. Te he dicho 20 veces que no me llames ahora. Que no, que estoy liado, que no puedo. Espera un segundo. Espera. Sí. Hola, cariño. Muy bien. Sí. Ramón, mándame el paquete a mi casa, joder. A mi casa, que no me lo mandes a la oficina. ¿A mi casa? Claro. Pero ya. No, no, mi vida, no. Le decía a Ramón que me mandaba el paquete. El paquete, sí. El paquete, mi amor. No, Ramón, joder, no. El paquete no, que me mandes un paquete a mí, a mi casa. Pero enseguida. Sí. Sí, con el fax, claro. ¿Eh? No, 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 el fax, no, no. No, estoy con Ramón, eh, cariño. Cariño, no, Ramón, cariño, joder. A ti no, Ramón. Ramón, mándame tú a mí el paquete. Yo no te voy a decir a ti, cariño. No, claro que te digo, cariño, me mira, si te quiero mucho, de siempre, ¿eh? ¿Cómo que siempre? No, que no, que te mande esa paquete a tu casa. Que yo no te quiero, joder, a ti. Sí, sí, mi amor, ¿cómo no te voy a querer? Claro que, claro, mi amor, estoy pensando verte. No, no, no vivo en mí. Vivo sin vivir en mí, ¿eh? Que no, que vivo donde siempre, sí. Espera un momento, sí, claro, en Tauyucuayo 22. Primero derecho, sí, sí. No, 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 empezó en la mano en 25, donde el apartamento. Allí, te veo. Alta finalidad, alta finalidad, la, 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 la. Hija, por Dios, cuánta casa suelta. No, 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 no. ¡Uy, qué día! ¡Llegamos el teléfonos! Residencia de los señores de Pelae. El señor no está en casa. ¿Quién le llama? ¡Anda leche, pero si eres tú, Puri! ¿Qué? ¿Eh? Que te han puesto televisión en la habitación, como se nota donde hay clase, la categoría. Claro es que no es lo mismo servir en casa de un marqués que no en casa de un pastelero. No tenemos ni radio, no puedo ver, ni escala, ni zi. Ya te digo. Bueno. ¡Uy, qué viene! Ya te pillé hablando con Portugal otra vez. ¿Pero qué con Portugal, ni con niño muerto? Si es para el señorito, depártame. A la cocina, que es donde tienes que estar. A la cocina. ¡Ay, qué cruz, las que tienen que servir! Servimos para otra cosa. Hola, Paco. Oh, oh, perdón, señor marqués. Sí, sí, no, no, lo había confundido con un amigo, pero como tienen similitudes en la voz, pues... Sí, 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 no, no, marqués, sí, todo, 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 no, señor marqués. Un momento. ¿Quieres ir a la cocina? ¡Ay, qué me ha pillado! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué leche! Desde luego, siempre sirviendo. Sí, señor marqués, sí, 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 cómo no, cómo no, sí, 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 naturalmente, siempre a su servicio, señor marqués. Sí, sí, cómo no, lo que usted diga, no, no, lo que yo diga, no, lo que usted diga, siempre lo que usted diga. Sí, 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 a su servicio, señor varón, digo marqués, sí, sí, cómo no, qué... ¡No se muere! ¿Qué pasa? ¿Que nos mudamos? Nunca acabarán las obras en el Estadio Olímpico de Montjuic, ni tampoco... No aguanto la programación. ¿Quieres tomar algo en canna? Sí, ponme un copazo de Coyac. Señoras y señores, estas fechas tan entrañables, tan bonitas, que ustedes viven constantemente todos los años, otro año, venga, año, y todo el año. ¡Venga! ¡Cuánta Navidad, todo el año lo mismo! ¡Qué botita! ¡Qué botita y qué hermosa! ¡Qué hermoso! Bueno, familia, bienvenidos a la cadena Teta 5. Teta 5, esa cadena que tienen ustedes cerca de los pechos. ¡Vamos a veros ahora la programación para estas fechas. Para estas fechas tan entrañables desde la Navidad. Es por esto. Es por ello. ¡Atención! ¡Atenciéndonos! A las 15.32 podrán ver ustedes en sus pantallas, amigas, VIP Noche con Emilio Aragón. Dos horas y sesenta minutos después, podrán ver los mejores momentos de VIP Noche con Emilio Aragón. A las 13.00, VIP Repetición en las tomas falsas el martes con Emilio Aragón. Dos días después, justo la repetición de la repetición, va a la recinzoncia, de la repetición del martes de Emilio Aragón con Rita y la Sema esta vez. Bueno, el miércoles a las 10.00 en Punto de la Noche, cine Cinco Estrellas con la película Policía. ¿De quién? De... Protagonizada por Emilio Aragón. ¿Por qué lo decía? Y Ana García Obregón. Aragón, Obregón. ¿Y no será Obregón? El jueves, sí, el jueves, justo antes de que nazca el tillo, de que nazca ese tillo tan bonito como el puro arpillo. Y nacerá un nuevo programa de la mano de Emilio Aragón. ¡Hola! El viernes ya, por ejemplo, ustedes un telecupón a las 21.00. ¿Te lo he presentado por...? ¡Te voy a dar un telecupón! ¡Toma! ¡Te lo he presentado! ¡Te lo he presentado! En el jurado de Emilio Aragón, Rita Irasema y Miliki. ¡Ay, yo no tenía Miliki, me faltas! Realizado, realizado por Rodi. ¡Ay, me tapaste Emilio Aragón! ¿Qué más, qué más? Bueno, sí, también hay programas de radio por ahí diseminados. No, y también hay publicidad. ¡Anda, no me digas! Hay publicidad. ¿En el programa de Emilio Aragón? Sí, después... El programa de publicidad es el programa. Sí, sí, hay publicidad. No te puedo creer. Sí, sí. Eso es mentira, Julio Aragón. ¡No, no, no, no! Eso es mentira, que me quieres engañar. ¡Yo, que te lo juro yo! ¡No, no, no! No, pues te pego y te doy con el teléfono, tío. ¡Miradito! Bueno. Bueno, pues tendremos algo de publicidad con Emilio Aragón en su programa... ¿Qué programa es? ¡Bip Super Guay! Si le gustan las sardinas, son sardinas y bonito con Emilio Aragón. Es por esto. Que son estufas, pues Emilio Aragón. Y ya sabréis que Bip Super Guay se emite de lunes del día 1 de enero a lunes del 1 de enero del 96, todos los días, y repetición, los martes y jueves de cada siglo. Y 60 días después, justo en época del 92, cuando haya acabado ya, tendremos a Emilio Aragón en 100 metros vallas. Ahaha, 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 ahaha. Bonsoir, mesdames et messieurs. A le sans-fant de la patrie, les jours de gloire est arrivés. Torinovan, VIP Nuit. con la presentación de Emilio Ararón. Eh... Miliquito. Finalista o ganadora que fue en un concurso de belleza. Mantiene, dicen los que la han visto de cerca, la misma belleza de entonces. También el mismo número de pies, o sea, el dos. Sigue igual de demócrata que siempre. O sea, más bien sobre poco. Y yo inquiero, ¿qué metamorfosis sería más fácil? ¿Aumentar el número de pies o el de vocación democrática? Claro que esto lo hace muy humana. Atesorar zapatos es propio de elegantes y de coleccionistas. Que todo viene a redundar en la afirmación del yo. Moraleja, si peces comes, no olvides que para digerirlos, lo propio y lo auténtico es tomar una buena dosis de bicarbonato. Gracias, que descansen y buenas noches. ¡Gracias! 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 Andurinha, ya verás, se lo mandará. Andurinha fue a pasear con su abuela, compró un pimiento, después fue a Nueva York, compró un yate, allí se pasó con Julian Smith, donde vivió en el hotel Gilton una semana y media más. Anda, repite, repite, comete, ahora. Repite, repite, repite. Juan, no, no te entiendo. ¡Gracias! Nombre, a mí. Papel Hacer Hacerle el papel más grueso Porque si no Si no mancha el dedo Las muñecas de Pamoy Se dirigieron a Mieratres Recibiendo a que se encendida Que se cañera una vez Y Jesús a las noticias Da vuelta sobre lo mismo Jesús, siso, por Dios No nos deje, coñazo No, no, no le invitas más Que ellos somos mi voya Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Telefónica. Siempre jodiendo. Queridos amiguitos, voy a contaros una historia. Hace muchos, muchos, muchos años, tantos... Uy, uy, tantos que ya casi ni me acuerdo. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. Vivía en el bosque una linda muchachita llamada Blancaniego. Blancaniego. Compartía una humilde cabaña con siete personas más, todas ellas miliputienses, los siete neveanitos del bosque. ¡Ah, sí! ¡Hanado en Madrid! ¡Los neveanitos del bosque! ¡Que han venido a verme! ¡Ay, ay, hó! ¡Ay, 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 hó Allí vivían muy felices, con algunas apreturas, ajenos a los malvados conjuros que desde el castillo la siniestra madrastra les hacía. Los ojos sangrientos de un lagarto panameño, la espina dorsal de una cucaracha maloliente, el oliente de un ajo. El pis de un sapo patatero, un pedacito de lengua de Carmen Sevilla, pa' que se caiga, y las cien patas de un cien piel. Y ahora mientras cuece la pócima, y se produce el maleficio. Dime, espejito mágico ¿Hay alguien más bella que yo En todo el condado? Y el tiempo pasó Blancanieves creció Y se hizo una linda mujercita Un día, recogiendo cerezas Se encontró con el príncipe de sus sueños Eres tú mi príncipe azul que yo soñé Eres tú mi príncipe azul que yo soñaba Y un día en con Eres tú mi príncipe azul que yo soñé Eres tú mi príncipe azul que yo soñaba Y un día en con Eres tú mi príncipe azul que yo soñé Eres tú mi príncipe azul que yo soñé Y un día en con Me quiero escuchar Sí, sí, soy yo azul ¿Qué pasa? Papapitufo, papapitufo Papapitufo Además, es igual El caso es que fueron felices Y comieron Comí ¿Dónde comieron? Comieron en Marisquería Altamar Gran Vía 25 En mi esquina de ganito Aleluya, doce el mundo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Tu risa, consuelo, tu pelo Y Natalio ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Yo fui aquel Yo soy aquel Y en el juicio final, señores Yo seguiré siendo aquel, 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 aquel ¡Jua! Me deja sordo la trompeta ¡Jua! ¡Qué sabe nadie! ¿Has comido con tu tía? Normalmente nos reunimos allí en casa de Eduardo ¡Ah, fenomenal! Bueno, Eduardo es otro tío Eduardo es otro tío que de verdad no te lo pierdas, ¿eh? Ya, te lo digo para que le veas una brasa muy fuerte de mi parte, ¿eh? Voy a quedar para vernos juntos Porque es que yo tengo que verte, de verdad Tú eres pitía, pitoche, pitodo Te lo juro que... Voy para allá en media hora Me alegro mucho, yo te espero, ¿eh? Cogemos el tren Cogemos el tren, Eduardo y yo y vamos para allá Sí, fenomenal Venga, no, no, no insistan mal porque lo tengo clarísimo ¡Estupendo! ¡Hasta luego! Muy bien Tengo muchas ganas de verte Me alegro mucho Adiós Bueno A todos, sí El 25 o el 26, más o menos Por la noche Hola Edward Robinson McIntosh Primer ministro inglés de... Abastos Ha visitado en nuestro país En el aeropuerto de Barajas fue recibido por las esposas de los ministros A quienes dijo Muñecas Nunca olvidaréis Mi visita Ya, ya me he terminado Sí, vale Ya no están bien en el aire ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se da por ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Les tengo una manía ¡Higos de España, qué manía les tengo! Son graciosísimos Me encantan Qué ángeles que tienen los dos ¡Olé! Pesetas del Tesoro Público Y para finalizar les contaremos que el precio medio por metro cuadrado de una vivienda en Madrid es de 242.100 pesetas Cifra excesiva para la mayor parte de las economías familiares Para desarrollar diversos programas de construcción que cubran todas las necesidades El Ayuntamiento ha elaborado un plan 50.000 en el que se introduce el concepto de precio tasado hasta 15 millones de pesetas Señores, hasta aquí las noticias de las 9 Gracias por su atención Que descansen, buen fin de semana Tengan mucho cuidado con la carretera Y hasta mañana Les espero en Noticias a las 2 En Telediario Primera Edición Gracias de nuevo otra vez por su atención Que descansen hasta mañana Y que ustedes disfruten No olviden que a las 3 Volverán a tener noticias de nuevo aquí en Telediario Tercero Edición Y si lo prefieren Cada hora Radio Nacional emite noticias en directo para todos ustedes Gracias otra vez más Y que tengan un feliz caso No olviden que mañana a las 3 Les espero en Telediario Primera Edición Después si a las 9 quieren conectarme Otra vez estaré aquí en la 3 Edición Cada hora También tienen noticias en la Academia Nacional Y que ustedes disfruten No se olviden Adiós Hasta mañana que vuelvan aquí Cada hora tenemos en el día Y si lo prefieren Un padre nacional Adiós ¿Cuándo terminó esto? ¿Y yo? Buenas noches ¡Aquí no, fina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hablarles de todo aquello que acontece con la... Muchos son los llamados y pocos los excedentes de cupo ¿Por qué digo esto? Muy sencillo y muy simple Porque a lo largo de la historia y para ello habría que remontarse a la edad de piedra En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando San Pablo, San Pablo, iba detrás de algunos de los cristianos Y oyó una voz que le dijo ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Y Saulo, que se quedó un poco como atondrado y ciego tal vez, dijo ¡Dos iguales para hoy! ¡Qué reposo, señoras y señores! Amigos eclesiastas vocales Y para ello, para hablarles de los que abandonan el redil y vienen, una vez más, por culpa Porque encuentran así, pispos, la F en sus entrañas Hemos tenido aquí, en nuestro programa, a una gran estrella del firmamento Que es María José Cantudo Háblanos, habla para los peligreses, algunos de ellos peligrosos De cómo encontraste la F en ti, pispas Buenas noches, padre Buenas noches también a todos vosotros que estáis viendo este programa maravilloso Que es este En el cual me siento muy orgullosa y muy agradecida también Porque me hayan dado esta oportunidad de poderme desplayar Porque tenía ganas, no lo voy a ocultar Tenía ganas de desplayarme y decirles a todos ustedes Que he encontrado la fe Tarde, pero la he encontrado Y para mí ha supuesto un gran orgullo Estaba yo rodando en México, es una de mis últimas películas El aguacate azul Y entonces estaba yo en el lago Disfrutando de esa agua maravillosa de los caribes Y de repente sentí dentro de mí misma, mis propias extrañas Sentí una fuerza, una llamada sublime y celestial Que me dijo, tú María José Cantudos Déjate ya de hacer el chorra y descubre la fe Y entonces yo salí del agua corriendo Yo misma, que en ese momento me estaba corriendo Y descubrí la fe No la había encontrado hasta entonces Pero ahora me siento muy contenta A partir de ese momento que tú encontraste la fe Dentro de tus propias entrañas ¿Cómo ha variado en tu forma, en tu solicitud Desde cara al público, ahora a la gente? María José, hablanos de... No, no ha cambiado sustancialmente 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 lo ha cambiado en mí mismo Pues como era antes, soy yo la misma Pero hay una gran diferencia en mi interior En mi epíxeritud ya no hay lo que había Ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco En un blanco puro, un blanco nata O sea que tienes la mente en blanco, Dala José No, exactamente, padre Tengo la mente blanca, que es diferente Antes de tener la masa gris, de color azul marino Rojo, amarillo limón Pero tú no notabas antes tu mente Como un poquillo más ácida Más ácida, más repugnante quizá Porque das fuerzas del averlo Habían venido a verlo No sé qué decirle exactamente Pero lo que sí le puedo asegurar, padre Es que yo me he descubierto la fe Es que me soy otra, me siento diferente Ya no quiero cantar, ni quiero bailar Quiero ir todos los días al refugio Donde yo me encuentro a mí misma Y entonces ya no quiero cantar, ni quiero bailar Ni quiero hacer gilipolleces Ya quiero ser yo misma De eso hemos salido beneficiados el público De que abandones el punto de espectáculo Diga usted lo que quiera, padre Pero déjeme en paz, por favor Que necesito irme ahora Porque la fe me llama Qué botito, qué botito, qué botito, qué botito Oí, qué botito lo que nos ha contado Con ese captudo Ella ha vuelto al redil, como antes aludía Otras grandes estrellas del filmamérito También vuelven a este redil En su encuentro con la Por ejemplo, Madonna ¿Quién no conoce a Madonna? A ver si hay alguien que no conozca a Madonna Que levante el pubis A ver si hay alguien que no conozca a la Ay, por favor, por favor, que me feo Qué carácter lindo que le hace Pues en el plan post, belleza en siete días Hoy en siete días ¿Qué es? En más tiempo Toma, un mal plan post Usted lo que necesita Hay un restaurador más del museo del trazo Uy, esta es indica que evito de ver mi ¡Priveden! ¡Ariel! Espere su último deseo. Quiero decir una plegaria. Un canto de libertad. Sea. Y a mí me van a fusilar. Que viva España. Por eso canto este cantar. Y a mí no me matarán. ¡Fuera! 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 ¡Fu Ay, como rasca Ya ni siquiera mi detergente habitual me funciona Tengo que poner un poco más de suavizante Y sin embargo, él Qué ufano Todo limpio, perfecto, deslumbrante Pues no sé quién se habrá creído Míralo, míralo Ay, ay, que se rompe Maldita sea, encima me ganará Esto sí que me puede ser así Tampoco es para tanto Míralo, ahora curta la patita Y ahora, qué Tengo que conseguirlo Tengo que ganarle como sea Todo el mundo le está mirando a él Y a mí no me mira nadie Ahora, le voy a echar un par de esto Y le voy a ganar Lo que pasa es que me gana 2-6-0 Míralo, ahora se levanta Ay, ay, que se rompe, Dios mío Pobre Para que le vean Solo para que le vean Increíble, cretino Vamos, vamos, vamos Vamos, que te estamos esperando Vamos Perdón, no lo había oído A jugar Venga Hola Bueno, ya sabéis Si queréis concursar en nuestro concurso Pues podéis escribirnos a nosotros Nos encantaría Ya sabéis Apartado 18.625 Con el prefijo 91 Se llamáis desde fuera de Madrid Y si escribís Aquí Pues no os olvidéis Ya sabéis Que si metéis un de estos Pues Un uno Que tenéis de concurso Ganáis 5x5 Si ya podéis meter dos Códigos de barras Tres Y por cada uno que metáis Pues 5x5, 25 25x6 545 O también podéis elegir Estas otras etiquetas Que van Son las de los sobrecitos Que también las podéis meter Incluir dentro del sobre Y entonces lo mandáis Todo esto A la apartada 8.221 5.91 Se llamáis desde fuera de Madrid Con el código postal de barras Que queréis mandar Un de estos Pues entonces podéis también hacerlo Pues que es Estas etiquetas La tobláis En tobladitas Junto con el código de barras Lo mandáis todos Al apartado 25.0080 De Madrid Ya sabéis Si marcáis desde fuera de Madrid Podéis enviarnos uno de estos Y entonces Tenéis la posibilidad De concursar con nosotros Que no queréis Pues cogéis la tableta La metéis dentro del sobre Escribís al prefijo 91 Se llamáis desde fuera de Madrid Con el prefijo 006 Aparte de correos Y entonces mandáis De un bote Por cada bote Un premio Que mandáis los tres botes Pues fenomenal Porque podéis concursar Tres veces O sea Metéis los tres botes Dentro del sobre Y el código de barras Si mantáis un código de barras Solamente concursáis uno No os olvidéis Que si mandáis solamente uno Podéis ir por teléfono Al teléfono 2, 25, 13, 14 Con el prefijo 008 Si llamáis desde fuera de Madrid Y un bote de Starfuss Si vais a concursar Pero si preferís concursar Por ejemplo el matrimonio También lo podéis hacer el matrimonio Metéis un sobre dentro del sobre El código de barras No os olvidéis De bote de Starfuss Y luego Mandáis tres Pistas al apartado de correos 0080 de Madrid Si me queréis concursar Solamente con un código de barras Es suficiente No os olvidéis De meter la pastilla Allá sobre Y si mandáis Desde Madrid El prefijo 91 Al apartado 0080 Joaquín ¿Dónde coño Hay que escribir? ¿Dónde coño Hay que escribir? No those ¿Dónde coño Los huevos olímpicos, porque todos los deportes necesitan pelotas. Todos los deportes, menos el sumo. Es humo de piña, de topate, de melocote o de mango. Hoy, por ejemplo, el mango de elefanto, que acá... Cervantes. No, 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 no Cervantes, no Cervantes. Dígalo sentado, ¿ok, mi amor? Bueno, en el quinto centenario, y con motivo, fíjate, de Barcelona 92, y Sevilla en su expo, expo esto, que elefanto mi brazo, para brindar por la paz, al son del deporte, al son de los campanilleros, y al son, al son de las 19.92, que ya es hora, fíjate. 19.92 es 1992. ¡Premio! ¡Voto abríos! ¡Abríos de pierna! Queda inaugurada esa cosa. ¡Anda! ¡Voto abríos! ¡Abríos de pierna! Barcelona, Barcelona, entre Lérida y Perona, sin pasar por Tarragona. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pasa arriba de Perú! Sin trencillas y sin odios, subiremos al polio, y aunque quede la novena, 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 no importa, les ganarán. ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¡Barcelona noventa y dos! ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¡Es tu meta, Cataluña! ¡Cataluña! 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 ¡Hombre! ¿Cómo estando? ¡Fin! ¡Y ese puede lompel! ¡Se lompelía! ¡Jerrit! ¡Jorrit! ¡Jorrit! ¡Holanda! ¡Olé! ¿Cómo estando? ¡Estando! Brindando Porque estando Somos jueces Somos jueces, señoras y señores Hemos sido elegidos ante notario El notario ha ido a la Olimpia ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me da japa! Bueno, vamos a brindar Vos y yo Porque el 92 acaba con todo ¿Caba con todo? El 92 acaba con todo Y tenemos que decirlo, porque en el 92 todo se acaba Caba ya, acaba ya Caba con todo, efectivamente Porpe Porpo Gracieta Que usted tiene problemas de demagorgia Y no tiene todo ya completo para nosotros Caba ya Caba con todo Caba con todo Llámala ¿A quién? A llápala a la llapa ¡Monserrat! No Llama Olímpica Ah, Olímpica Llámala Olímpica ¡Olímpica! ¡Olímpica, ven! ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡Ven a la llapa! ¡La llapa olímpica! Pasa olímpicamente Claro, claro De nosotros Es la llama Y ella pasa olímpicamente Es la llama La llama que le da vida a los Juegos Olímpicos Por esto, amigos Sí Vamos a brindar Porque todos los deportistas Ganen ¡Punto! Bueno, Canadá Habrá algunos que ganen Por ejemplo, Serguéi Busca Serguéi Busca Vivo o muerto Pero los duestros Que son los importantes Los duestros Para que ganen Amistades Porque conocerán mucha gente de otros países Ganarán Ganen comisiones Ganarán royalties Ganarán en idiomas Que ganen menos peso Todo Por ello Por ello vamos a brindar Porque ¿Por qué brindamos? Champán Otra vez Champán ¿Y por qué brindamos? Si somos las temes ¡Hala! ¡Hala! ¡Que va para allá! ¡Hala! ¡Toma allá! Agarrándonos Y yéndonos ¡Adiós! ¡Arriba! Señores y señores ¡España! Quiero que esté arriba del polio ¡Socorro! ¿Te apetece una empanadilla? No No es No es nada A ver ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver!